Yo quiero valorar la acción que realiza la empresa Puerto Central con su gerente general don Rodrigo Lea y por supuesto a través de él todo el personal que compone dicha empresa que no solamente está aportando al desarrollo económico de nuestra comuna a través de las actividades y de la gestión portuaria sino que también se integra activamente desde hace ya algún tiempo a ser parte de la Corporación Municipal de la Cultura de las Artes y hoy con la firma de un convenio donde comprometen recursos económicos que van orientados a fortalecer el quehacer del Centro Cultural en beneficio justamente de expandir la cultura a toda la comunidad en forma gratuita y una cultura de calidad. Así que valoramos este gesto y la invitación a otras empresas que se sumen a esta acción porque indudablemente aportar a cultura es invertir en el desarrollo de las personas en San Antonio. Para nosotros este ya es el tercer año de aportes extraordinarios al Centro no es solamente nuestra participación en el pago de las cuotas y en el directorio, en el comité como lo dije aquí se da el virtuosismo de poder cooperar y poder permitir que los recursos lleguen a toda la comunidad en algo tan importante como es la cultura y las artes. Gracias. 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 Gracias.